de la ciudad de la ciudad de Solicitamos con el folio dos ciento cinco, haga uso del micrófono, Oscar Humberto Bañuelos Torrontegui. Gracias honorable Cabildo de Cuyacán, poseerme el uso de la voz, vengo aquí como presidente y representante de la colonia Villa Satélite, a informarles sobre el abandono que presenta nuestro parque, localizado en el boulevard Calzada de la Luna, siendo este demasiadamente grande, lo cual se puede aprovechar para múltiples beneficios de nuestra colonia. Por lo que estamos solicitando alumbrado general en el parque, el cual cuenta con muy poca iluminación, la remodelación del andador que se dañó con las diversas obras de construcción de la carretera San Alona y ampliación del canal, la reparación de las tuberías de aguas fluviales de la misma Calzada de la Luna, más apoyo al deporte, ya que contamos con muchos jóvenes que constantemente practican fútbol y haciendo mención a esto, pedirle más canchas deportivas, de ser posible la construcción de una cancha de usos múltiples para desempeñar diversas actividades como zumba, básquetbol, fútbol rápido, y lo que pueda ser necesario. De esta forma, sentiremos que tenemos un parque de primer nivel como Culiacán y la colonia se lo merece. No quiero despedirme sin antes agradecer a las diferentes autoridades de este ayuntamiento que han acudido a nuestro llamado y en lo general, dando respuesta a nuestras peticiones, entre ellos, el jefe del sistema de riego, y al secretario de seguridad pública municipal, y de esta misma forma excedemos una atenta invitación a las demás autoridades de este ayuntamiento para que visiten nuestra colonia, ya que nuestra colonia tiene aproximadamente 30 años, y creemos que merecemos algo mejor para nuestra colonia. Muchas gracias. Gracias, Oscar Humberto. Su petición será turnada a la gerencia municipal de obras y servicios, a JAPAC, a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como la Secretaría de Desarrollo Social, y la Comisión de Urbanismo, de Seguridad y Participación Ciudadana, le darán seguimiento a su petición.